¡Hey! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution, aquí a los mandos. Y hoy, gente, vamos con la parte número 28 de la guía de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Concretamente estamos jugando el videojuego de Pokémon Escarlata para la plataforma de Nintendo Switch. Y bueno, gente, pues en la parte de hoy nos toca, bueno, pues una parte, parece ser que, bueno, es como una especie de parte final, ¿no?, del juego. Y que se desbloquea teniendo en cuenta varios requisitos, ¿vale? Y esos requisitos son, pues uno de ellos, haber completado la travesía de la victoria, ¿vale? Haber conseguido las 8 medallas de gimnasio de los líderes de gimnasio, así como habernos obtenido con el título de campeón, ¿vale? Tras, bueno, derrotar al alto mando y la campeona, y luego librar esa épica batalla final contra Mencía en Ciudad Meseta, creo que se llama, ¿no? En Ciudad Meseta, creo que es, dejadme, sí, en Ciudad Meseta, ¿vale? Ojo con los spoilers, ¿vale, gente? Porque, bueno, esta podría ser como una parte final, entonces todo lo que diga, pues puede ser spoiler. También tendremos que haber conseguido pasar la vía Stardust, ¿vale? Haber derrotado a, bueno, pues los 5 miembros del equipo del Team Star, ¿vale? En las diferentes bases que tienen, y haber conseguido esas 5 medallas, y luego haber completado la senda legendaria, otra vez 5 de 5. Haber conseguido, pues bueno, como ya habréis estado viendo en los vídeos anteriores, haber derrotado a los 5 Pokémon dominantes que hay, ¿vale? Entonces, pues bueno, una vez que ya hemos hecho todo esto, y ya después de haber, bueno, si habéis visto en la parte anterior esa pelea contra Damián aquí, ¿no? En donde nos encontramos en Pueblo Caíz, ¿vale? Aquí en el faro del sendero de Caíz obtuvimos el libro este que tiene, bueno, pues nuestro compañero Damián, o bueno, no, lo obtuvimos, no sé si simplemente lo tiene él por ahí. Y recibimos una llamada de la profesora, creo que se llamaba Alvora, ¿vale? Que, bueno, pues que nos decía que nos esperaba en el foso, en el foso de Paldea, ¿vale? En el foso de Paldea que realmente la entrada se encontraría aquí, que se titula Camino a Casa. Como veis, puerta cero, ve a la puerta cero, dice, reúnete con Damián en la puerta cero para poner rumbo al foso de Paldea. Así que, gente, es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. No sé cuánto tiempo me va a llevar, más de media hora, 100% seguro, pero seguramente lo haga en un mismo vídeo, ¿vale? Así que este va a ser un poquito más especial, al igual que, como dije en los anteriores, en el de la Liga Pokémon que también está resubido de Twitch. Este no es en directo, ¿vale? Este es en diferido, pero que sepáis, pues bueno, que va a durar lo que dure, ¿vale? Ya que va a ser una zona, creo, un poquito larga. Así que, por nada, nos encontramos aquí. Estamos grabando desde la parte anterior, así que vamos a ir para allá, la puerta cero. Eso sí, vamos a volar hacia Pueblo Mestura, la zona este. Y ya desde aquí nos dirigiremos, raudos y veloces, hacia la puerta cero, ¿vale? Que es donde continúa parte de la historia principal. Ya digo, tenéis que tener completada la vía Stardust, la senda legendaria y la travesía de la victoria. Vale, pues ahora, una vez que estamos aquí, vamos a marcar aquí en el mapa la zona del foso, ¿vale? Es que esto, claro, te lo giran aquí. Ahí está. Lo marcamos, el destino. Y vámonos para allá. Como veis, ya llevamos todas las monturas, ¿vale? De nuestros Pokémon. Por lo tanto, podemos engancharnos, ¿vale? Como veis, puede escalar. Vale, ahora sí. Y fijaos, es aquí, ¿no? Es en esta puerta, parece ser. Vaya, Igok. Parece ser por aquí, no estoy seguro. Vamos a ver. Sí, por aquí es. ¡Eh, ven, por aquí! Vamos a ver qué pasa. ¡Guau! Justo adelante tenemos la puerta cero. En el interior del foso de Pallá se encuentran las instalaciones de estudio del área cero. Desde ahí dentro es posible descender a sus profundidades. Por cierto, según parece, Coraidon nació ahí abajo, en el área cero o algo así. Me pregunta si se alegrará de volver a casa. Bueno, esa hora no importa. Imagino que el resto del equipo estará esperándonos dentro de la puerta cero. Vamos. Vale, el resto del equipo serían Mencía y Noa. ¡Camino a casa! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, yo voy a abrirme por aquí, gente. Aquí en pequeñito me voy a poner, ¿vale? Para tener aquí, pues bueno, las anotaciones y demás. Por si hay algo aquí que se nos pasa. Y atención, porque aquí nos vamos a enfrentar a Pokémon bastante fuertes, ¿vale? Entonces hay que tener ojo con ello. Fijaos. Esto también deciros que varía dependiendo de la edición que tengáis, ¿vale? Si tenéis escarlata o púrpura, varía un poco y los Pokémon también. ¡Ostras! No recordaba esto tan oscuro. Aquí viene Mencía. ¡Hola, Flevolution! Damián dice que este sitio está repleto de Pokémon fuertes. No me costó mucho convencerla para venir en cuanto le dije a que aquí podría luchar contra Pokémon fuera de la común. ¡Zash! El Academia no hay quien la aguante, pero creo que aquí podría venirnos bien su ayuda. ¿Perdona? ¿Es que buscáis pelea? Antes de nada habrá que encender la luz. A ver cómo encontramos esos Pokémon tan guays, si no. Es muy raro. La última vez que vine aquí, que vine, sí que había electricidad. ¡Uepa! Ahora sí que hay luz. ¡Oh, ha vuelto! ¿Qué? ¿Así por arte de magia? He sido yo. Aquí viene Noa, que ya sabéis que es una experta hacker. Se había activado el modo de ahorro energético automáticamente, por lo visto. He tenido que hackear el sistema para desactivarlo. Ah, tú eres la chica de la mochila de Ibi, súper achuchable. ¿En serio no sabías quién era, tío? ¿Súper achuchable? Esto, me llamo Noa. Encantada, Noa. Yo soy Mencía, estoy en primero A. Y tú veo que se te dan bien las máquinas. ¿Y los combates Pokémon, te gustan? Joder, la cosa preguntas. ¡Uy, sí que hablas tú, ¿no? El director me puso en contacto con Noa, que es un hacha en todo lo que se refiere a tecnología. Le dije que era para ayudarte y no tardé en aceptar. Salir por ahí de aventuras no es lo mío, pero te lo debo, Ferevolution. Y yo siempre cumplo mis promesas. Eres de la que se mantiene en su palabra, ¿eh? Bien. Bueno, a mí me conocéis ya de sobra. Me llamo Damián y mis pasiones son la cocina y pasar tiempo con mavos. Autentificación biométrica en curso. Autentificación biométrica en curso. Hola, Ferevolution, te esperaba. Habla Elbora. Y veo que vienes bien acompañado. Eh, ¿quién es? Ah, ahora jode, Noa, que te hagan lo mismo. Es, es mi madre, creo. Bueno, nosotros ya lo sabíamos. ¿Cómo es la profesora Elbora? Mencía, número de matrícula 805C001. Y Noa, número de matrícula 803B121. Agradezco que hayáis venido también. Es un honor conocerla en persona, profesora. Bueno, no exactamente en persona. ¿Le has hablado de nosotras? No, para nada. Antes de nada me gustaría pediros que os adentraseis en el foso de Paldea. El ascensor de la derecha os conducirá a una sala del nivel inferior. Puma. Esto pinta bien, eh. Tiene muy buena pinta. A mí no me lo niegues. Esto, mamá. No tardéis. Esto huele mal, eh. Problemas de familia. Se llevan mal. Uy, uy, uy. Venga. Pues ahora sí, ve al área cero. Vale, pues tenemos que ir al área cero. Vale, nos vamos adentrando. Bajen el ascensor de la derecha de la planta baja de la puerta cero. Eso sí, dejadme antes, gente, que ponga en primer lugar a Wooktrio, ¿vale? Vale, pues nada. Vámonos por aquí. Y vamos a ir más o menos a Saco, la verdad. Vamos a ir bastante a Saco. Vamos, Chabel. Vamos, Chabel. Vamos, Chabel. ¿Qué es esto, tío? Autentificación biométrica finalizada. Acceso autorizado. Entrada al nivel inferior desbloqueada. ¡Wow! Se ha abierto solar. No exactamente. Parece estar controlada de forma remota. Cuando crucéis esa puerta, se encontraréis encima del área cero. Pero Evolution, ¿vienes acompañado de Coraidon? Sí, bueno, siempre viene con nosotros, así que sí. Gracias por haberle dejado vivir tantas aventuras a tu lado. Montad en Coraidon y usad su técnica de planeo para descender al área cero. No se puede bajar en Ascend. Espera, ¿que Coraidon puede planear? Sí, ganó esa habilidad. Volveré a contactar con vosotros cuando lleguéis al fondo. Buena suerte. ¿Cuántas exigencias? A ver si perfumemos algún Pokémon de esta zona. Venga, bajemos cuanto antes. ¡Pues vamos! ¿Esta chica no le tiene miedo a nada? Eso parece, tío. Eso parece. Venga, no nos quedemos atrás. O vamos, habrá que bajar, ¿no? Pero una cosa, el único que tiene a Coraidon soy yo. O sea, realmente, ¿cómo vais a poder bajar vosotros? Pero bueno, en fin. ¡Wow! ¡Cómo mola esto, tío! Bueno, habrá que prepararse para lo peor. ¿Estás listo, Frevolution? Por supuesto, nací preparado. Vale. En ese caso, haz que salga. Ostras, está alto, ¿eh? Tómalo. ¿Qué le pasa? ¿Has visto lo alto que está esto? Yo diría que tiene miedo. Ah, ya veo. Venga, no te preocupes, que vamos a bajar todos contigo. ¿Y eso ayuda a combo? ¿En serio? ¿Y yo qué? Venga, arriba. Dios, ¿qué dices? Uy, qué guapo, tío. Ah, y yo estoy a punto de morirme ahí cayéndome, pero sonrío. Bien. Qué bueno, ¿no? Hostia, cómo mola esto, tío, ¿no? Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Otra vez aquí. Arf, arf, casi me da un infarto o dos. El Coraidon está un poquito en la B. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿La vuelta de la Pokeball el mismo? No sé, igual tiene hambre. Chicos, ¿y la delegada? Coño, es verdad, mencía. No la veo, no me digas que... ¡Hala, mirad esto, chicos! El área cero es una pasada. Ah, que ya se ha ido a explorar, ella. ¿Qué hacéis ahí como unos palmarotes? Vamos. Esta siempre va a lo suyo. Autentificación biométrica en curso. Autorización de acceso de los cuatro individuos aprobada. No se han detectado anomalías. Me alegra ver que habéis llegado sanos y salvos. Sí, ha sido un descenso maravilloso, como en primera clase, oye. Es todo un alivio. El método de descenso disponible actualmente tiene sus carencias en cuanto a seguridad. Me preocupaba que surgesen complicaciones. Joder, ha puesto en riesgo la vida de su hijo. Parece que no pilla el sarcasmo. Qué maja por preocuparse por nosotros. No sé yo. Ahora necesito que os abréis paso hasta el Laboratorio Cero, en lo más profundo de este lugar. Estaré allí aguardándoos. No obstante, la puerta está cerrada por cuatro mecanismos de cierre a los que solo se puede acceder desde el exterior. Me temo que para mí es imposible desactivarlos desde aquí. Cuatro mecanismos de cierre. Deberéis visitar las cuatro unidades de observación de camino al laboratorio. Vale, que son esas cosas de ahí. Solo así podréis desactivar todos los mecanismos que bloquean la entrada. Buena suerte. Vale. Desactivar los cuatro mecanismos de cierre. Qué Diver es como estar en un videojuego. Ah, que no lo estamos. Venga, adentrémonos en las profundidades del Área Cero. Pues venga. Vamos para allá, Teo. Vale, aquí aparecen Pokémon nuevos. Vale. Vale, aquí no se puede usar a Coraidon. Vale, aquí tenemos que ir a Pata. Lo cual, bueno, pues nos va a perjudicar un poquito ya que... Pues obviamente iremos más lentos. Como veis, llevamos a los tres personajes más al lado nuestro. Así que bueno. Vale. Vamos a ir avanzando. Voy a ir más o menos a Saco, ¿vale? No me voy a parar aquí. Obviamente ni a capturar Pokémon ni nada de eso. Ya os lo digo. Ya volveremos aquí como sea. Vale, así que pues bueno. Nosotros vamos a ir bajando. Vale, realmente esto creo que no tiene mucha, mucha pérdida. Por lo que he leído, simplemente hay que ir descendiendo, ¿vale? Habrá algunas zonas en las que hay otro camino. Pero no va a haber complicación, ¿vale? Así que este es el interior del foso de Paldea, el Área Cero. En persona impresiona mucho más que las ilustraciones de los libros de texto. Como mola, estamos en un lugar prohibido. Mierdas, nos salió un Corviknight. Aquí los Pokémon están a un nivel bastante, fijaos. Nivel 53, pero bueno. Nosotros llevamos ya a nuestros Pokémon bastante más avanzados. ¡Coño! ¿En serio? Joder, se cayó solo, tío, el personaje. Vuelves corriendo donde están los demás. Es que claro, cuando me cambió aquí al personaje. De zona. Se me tiró solo. Vale, ahora sí. Oh, una valla cidra, qué bueno. Vamos a ir bajando. Y Corviknight, me parece que la han traído a mí y se ha metido en la Poké Ball. ¿Esto qué es? Es un Raichu que no está metido. Voy a gestionar que le voy a dar un taxi volado para que ni se buscarme. Podéis haberle pedido idea a la profesora si está aquí al lado. Ojeo lleva ahí mal. Chitón Pil, trafilla. O sea, no se lleva bien, ¿no? Con su madre. Venga, ahora es para el liceo que no podéis dejar llevar por el Espíritu Aventurero. Otra valla cidra. Seguimos bajando. Un Floet era ese, ¿no? Floet del Pokémon este. Aquí hay otro objeto. Vamos a pillarle. Agua fresca. Uf, por aquí cómo cubre el agua, ¿no? No puedo ir más rápido, ¿qué pasa? Ahora. Vale. Bueno, continuamos. Mira, un Raichu. Un Girafari. Vamos a ir pillando... Los objetos. Dos hiperpociones. Los cual, bueno, nos vienen guays. De momento no hay mucha variedad de Pokémon, ¿no? Por lo que estoy viendo. Ahora han salido como tres, cuatro nomás. Es lo de Pichu, tómalo. Bueno, vamos a continuar. Oye, no, ¿de qué conoces Toffer Evolution? Esto, pues me sacó de una buena. Cuando todo iba de mal en peor para mí en la academia, con los amigos... No sé qué habría hecho si él no me hubiese ayudado. Vale, y entonces me metas frente a los generales. Si se hace Free Evolution. ¿Tú de qué lo conoces? Se mojo mayor de clase, más de vecinos. Lo proviso alcanzar el raíz de campeón y mira lo dicho y hecho. ¿En serio? Qué fuerte. O sea, no estéis al tanto. No es por fardar, pero... Free Evolution a mí no suena un vínculo indestructible. Esto era mil veces más épica. Ya vino el otro. Lo único que oigo es yo más y mejor. Que todo me aprecian. Vaya, qué bueno. Bueno, pues nada, continuamos bajando. Ya digo que voy más o menos pendiente de los objetos que pueda ir habiendo y demás. Pero no me detengo tampoco especialmente, ¿vale? Obviamente voy a capturar Pokémon porque ya volveremos y todo lo demás. Porque es que si no esto es muy largo. Ahí está el primero, ¿no? Bueno, hay uno de los campamentos por lo que veo ahí. Vea, aquí hay otro objetillo. Una valla cidra y aquí hay una máquina técnica. A ver qué es. Envitegneo. Toma ya. Ahí va, me chocó un Pokémon. Bueno, no pasa nada. Es que fijaos, 18 minutos ya llevamos. Y no hemos hecho, no hemos cerrado ni el primer cierre de la unidad. Bueno, más que cerrar, desactivar. Vea, un espion por ahí. Qué bueno. Polvo brillo, qué bueno. Para bajar la precisión. Ese es bueno, ese objeto, ¿eh? Mira, aquí hay otro objeto. La verdad es que la zona... Vaya aricoc, esta es nueva. Aumenta la feza especial en el momento de un apuro. Esa es muy buena. Ahí hay otro objeto. Vamos a pillarlo también, por supuesto. Pero vaya cidra y aquí había otro, ¿verdad? Mierda. Los Pokémon salvajes vamos a huir, evidentemente, porque no queremos enfrentarnos a ninguno. Mierda. Me chocó. Es que quería que se haya algún objeto oculto ahí. Pero no lo veo, tío. Posiblemente no haya nada, ¿eh? No lo sé. Vámonos. Seguimos bajando, ¿vale? Esto es que es bastante, bastante grande. Además, lo malo es de no llevar al Coraidon para poder explorar. Una vez que ya te acostumbras a llevar al Coraidon, ahora se te hace como un poquito pesado, ¿no? Explorar todo esto sin la montura. Pero bueno, restaurar todo. Cuidado, me están dando un montón de objetos curativos buenos, ¿eh? Aquí hay una abierna Pokéball, ¿verdad? Sí. Me ha parecido verla. Elixir máximo. Joder, me decía, se entretiene, ¿eh? Vale. Aquí está el primero, por lo que veo, ¿eh? Aquí hay otro objeto. Vaya cidra. Righteous, Meditites. Ah. Ajá, eso de ahí tiene que ser. La primera, ¿no? Uno de esos edificios de los que hablaba la profesora. Correcto. Sí, las ciudades de guarnición esas. Unidades de observación. Como sea, de guarnición. Qué buena memoria tienes, Noah. Ni que fuese tan complicado. Epa, qué patch aquí. Toma ya. Ostras, ha salido algo. Un Pokémon. Es como el Pokémon de la Super, entonces se puede encontrar en el foso de Paldea. Luchemos contra él juntos, Ferevolution. Vale, en cada unidad, ¿vale? Nos vamos a enfrentar a un Pokémon, ¿vale? Que estos también varían dependiendo de la edición en la que jugáis. El primero sí que es Glimora. Vale, es tipo roca, si no me equivoco. Por lo tanto, llamamos a Gugtrio. Que bueno, yo creo que con un Hidroariete le podemos hacer bastante daño, la verdad. Vamos a ver. Y ahí está, de un golpe. No ha hecho falta ni que nos ayude aquí Mencía. Bueno, suelta la de las capas tóxicas, suelta las púas, pero me da igual porque la pelea se ha terminado. Así que... Así que compañera... ¡Perfecto! Vale. ¿Habrá muchos Pokémon extraños por aquí? ¿Qué? ¿A qué es temible del área cero? Pues aún no has visto nada. ¿Eh? ¿A qué viene ese tonito? Venga, no os peleéis. Entremos en la unidad de observación. Las unidades de observación, si no me equivoco, es para descansar y curar a tus Pokémon, ¿vale? Pero bueno, realmente... Tampoco es que sea algo... Vale, a ver. ¡Epa! Aquí hay un objeto. Tres teralitos de hielo para cambiar el teratipo. Vamos adelante. Vale. Aquí, como veis, fijaos. Podemos entrar en ellas. Por cierto, hay un objeto aquí. Vaya, ya, Pati. Aumenta el ataque especial en un apuro. Y una piedra, tía. Qué bueno. Entonces aquí, si entramos... Ahora veréis... Bueno, aparte, joder, es que hay que entrar, ¿vale? Wow, estas instalaciones parecen antiguas como ruinas. Yo diría que son bastante modernas. Me alegra ver que habéis llegado sin percances a la primera unidad de observación. Esta estación se construyó hace 87 años con el fin de utilizarse como punto de enlace durante las investigaciones del Área Cero. Ah, por eso hay una cama. Claro, la cama es para descansar. Genial, así podremos volver aquí siempre que nos haga falta reponer fuerzas. Adelante, Fair Evolution. Utiliza el panel central para desactivar el mecanismo de cierre. Hay que desactivarlo, ¿vale? Así que nos acercamos. Le damos. ¿Quieres desactivar el mecanismo de cierre del laboratorio? Cero, sí. Clic. Mecanismo de cierre desactivado. Tres de los cuatro cierres siguen activos. Perfecto. Haced lo mismo en las demás unidades de observación. Cuento con vosotros. También no dice nada. Ni pío. Y aquí, gente, nos podemos curar, ¿vale? ¿Es querer descansar? Sí. Realmente he gastado un hidroarieta, así que me da igual usarlo o no. Pero bueno, ya que estamos, para que lo veáis. Los Pokémon y tú os encontraréis como nuevos tras una cabezadita reparadora. Vale, ahora me voy a poner a Skeledirge en primer lugar, ¿vale? Pero bueno, aquí realmente ya no se puede hacer nada, así que nos vamos. Mira, ya hay un teletransportador. Estoy pensando en para que no se haga muy, muy, muy largo voy a hacer otro cierre más, ¿vale? Y lo vamos a dejar. Sabéis, mi madre nunca ha estado muy presente en mi vida. Se viene Dramón familiar. Ay, no, a Calla. Su investigación era su vida y nunca tenía tiempo para regresar a casa. Tenía que acompañármelas para lavar, cocinar. Bueno, no me da tiempo. Así que sí, pasé mucho tiempo. Solo le he penas conojo a mi madre. Durante mucho tiempo reprimí ese entorno de interés inrobiosa de ella. Pero a mí me da igual que fue subgénero. Y solo quería que estuviese ir para mí. Y mucho tiempo sin verla. Bueno, quitando la vez que ha salido de la tele. En los correos que suelen mandarme de 504, dejadme caída de arma hace años. Y ahora parece que nadie me pide que venga a la gracia. O venga a la vez. Si es vuestra familia de normal, normal lo podéis, como podéis ver. Eh, esto... Cada cual tiene sus problemas, supongo. Perdona por lo de antes. Debería haber tenido más tacto. Nada, no te raro. Yo también me pasé un pelín. Te pido disculpas esto. Noa, me llamo Noa. ¿Sabes? Para ser una piltrafía mola bastante, Noa. Bueno, diálogos va más rápido que el copón. Pero vale. Como iba diciendo, vamos a hacer otra unidad más. Te voy a dejar por aquí el vídeo, ¿vale? Porque... Es un licanro. Porque, como digo, no quiero tampoco que alargue esto mucho. Sé que he dicho al principio. Que, bueno, me da igual si fuese de una hora, pero no. Llevamos 25 minutos. Yo creo que con que lleguemos al siguiente foso, ¿vale? Bueno, foso. A la siguiente zona. Y... Oh, mira, es la evolución de Girafari. Se llamaba Farigiraf o algo así, creo. Como iba diciendo con que... Uy, una máquina técnica. Con que lleguemos a la siguiente zona. Vale, y la... Y hagamos lo que tengamos que hacer. Lo vamos a dejar por ahí, ¿vale? Y a la próxima parte terminamos. Onda, trueno. Bueno, ni tan mal. Vale, vamos a ir bajando. Mirad el arco iris por ahí. Qué chulo, tío. En verdad, esta zona mola. En Pokémon Púrpura es algo diferente, si no me equivoco, ¿vale? Aparte de cambiar en Pokémon y demás. Creo que cambia también un poco la zona. Sí. Vale, vamos a ir bajando. Vale, es que esto, fijaos. Esto es muy grande, ¿veis? Hay un objeto, ahí hay otro. Aunque veis dos caminos, realmente... Bueno, obviamente, uno solo es el correcto. Pero en este, por ejemplo, si venimos... En este caso, luego veréis que no hay salida, ¿vale? Así que tampoco hay riesgo mucho de perderos. O sea, no es muy complicado tampoco, ¿vale? Es que aquí hay más objetos, tío. Carburante. Qué pena no poder llevar al Pokémon, tío. Coraidon. Vale. Uy, un Corbin, ahí viene. Que viene. Vale. Menta grosera. Va a cambiar la naturaleza a nuestros Pokés. Y no sé por dónde más tirar, tío. Porque, claro, es que aquí seguimos avanzando, bro. Vale, no. Esta acción, tío. Una vez que no fuese para allá, a ver a mi madre. Esto por estar de matar a una criatura que no había visto nunca antes. ¿Cómo? ¿Qué clase de Pokémon sería? Bueno, o sea, parecía mucho más agresivo que un Pokémon. ¿En serio? ¿Esto sería un Pokémon algo asilvestrado? Estoy seguro de lo que digo. Era una criatura completamente distinta. Ir yo gravemente a Mabostiv, como para olvidarlo. Pero no volver a encontrarme con una criatura así. Vaya, tan fuerte era. En este caso, espero encontrarla pronto. Sabía que ibas a decir eso. Tiene menos tacto que el papel de lija. Yo sigo bajando. Lo que pasa es que por el otro lado... Volver arriba. Vamos a volver. A donde estabas antes, sí. A la zona del guardado. ¿O qué zona? Ah, no, por aquí. Eh, aquí hay una máquina técnica. Me he dejado. Es que como se van dividiendo los caminos, quiero ir explorándolo absolutamente todo, tío. Pues he dicho que vamos a hacer un par de unidades en este vídeo. ¡Uma, ya agarra dragón! Y otro par en el próximo, ¿vale? Vamos a ir por allí. Esta vez. Porque por lo que estoy viendo estamos bajando mucho. Y digo, no vaya a ser que sea por el... Por el lado que estamos bajando, pero también no me quiero dejar aquello. Sin explorar. ¿Qué es eso, tío? Ah, el... Joder. O sea, por el momento que eran Charmander. Digo, what? Digo, what? Vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. 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 Hiperpochoni. Por aquí no sé si es realmente eso, ¿no? Como no te dicen nada... Nosotros empezamos a explorar aquí las cosas y ya llegaremos, ¿no? Oh, chances. No, por aquí yo creo que no. Es por el otro lado. Porque por aquí, como veis, no hay salida. Efectivamente, no la hay. Porque esto es de roca. Vale. Vale, pues... No, por aquí no es. Perfecto. A ver, en verdad, bien, porque así hemos explorado también esta zona. Vamos a ir hacia el otro lado, ¿vale? Llevamos casi media horita de vídeo, lo cual, bueno... No vamos mal, no hemos hecho tampoco gran cosa, pero... Es lo que hay, coño, Braviaris. La putada que aquí es que, como digo, no podemos llevar al Coraidon, entonces... Va más lento la cosa. Vale. Vamos a ver. Vamos por este lado, pues. Que es por donde hayamos venido al principio. Pero que realmente no... No hemos continuado. Opa. Vámonos, 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 niño. Vámonos, niño. Vámonos por aquí abajo. Vale, la gelazona es gigantesca, ¿eh? Ostras, no, me he equivocado. Quería recoger un objeto. Voy a huir, ¿vale? No saco mucho nivel, así que... No hay problema. Vale, ahora sí que ya bajamos. Es que... Esto es el... Madre mía. Es un sitio... Da mal rollo, ¿verdad? ¿Ves? Ahora me sale de volver arriba, que obviamente no voy a volver. No voy a volver. Porque es por aquí, por donde en teoría se continúa. Mira, ahí hay otro objeto. Y ahí he visto otro más. ¡No, tío! Un revivir. Un revivir, ¿eh? ¿Y tú qué eres? Tres despertares. Joder. Tres despertar ahora. ¿En serio? Por aquí habrá algo, algún objeto o algo. No sé si será por ahí o no, pero... Opa. Lo hemos esquivado bien, ¿no? Pero esto nos lleva a una máquina técnica. La cual no creo que esté mal. Porque tanto camino para esto... Joder, nitrocarga, pues ya la tengo, tío. Bueno, pero como veis, no me quiero dejar así... Como he dicho, tampoco voy a capturar a todos los Pokémon, pero... Sí que es verdad que las zonas sin explorar, pues... Me apetece perseguirlas. Vale, ya que estos son un poco vídeos un poco más especiales. Así que venga, vamos a continuar. Que quiero llegar a la segunda unidad y dejarlo, ¿vale? Por aquí, porque por ahí no se puede. Perfecto. Es que estoy que ir con mil ojos. Otro Chansey por ahí. Uy. 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 Otro Chansey. Vale. Nada, 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 nada. Uy, ¿qué es eso? Aún luchas. Ahí está la siguiente fase. Vale. Ah, también podríamos bajar por ahí, ¿no? Supongo, pero bueno. Digo yo, ¿eh? No lo sé, a lo mejor, ¿no? No llevará al Coraidon. Vale. Aquí está la segunda, ¿eh? Vamos a ver. A ver qué pacha. La segunda unidad de observación. Ya era hora. Ahora nos va a salir, gente. Ahora veréis. Arf, aprovechemos que vamos dentro para descansar un poco. No esperaba que tuvieses tan poca guante, delegada. Arf, ah. Es que soy impredecible. No es algo de lo que estar orgullosa. Mirad, un Jigglypuff. Así que aquí también hay Pokémon que se encuentran en el exterior. No exactamente, ¿eh? No es un Jigglypuff, tal cual. Mira tú qué cuco. Yo no me acercaría mucho a eso, ¿eh? Ahí lo llevas. Ah, uah. Evolution, a por él, a por él. Claro, me lo dejas a mí, ¿eh? Me lo dejas a mí, Teo. Madre mía. Pobresillo. Vale, a ver, un segundín. Vale. Colagrito es de tipo hada psíquico, si no me equivoco, ¿vale? Así que le podemos pegar. Hace el contralacer, el fantasma y el veneno. Uy, va. Vale, ya nos ha ido con un Umbreon. Nosotros vamos a ir con Bola Sombra. Hacia el Colagrito. Ojitos tiernos lo que hace bajarle el ataque. Vale, Bozarrón. A mí no me afecta. Con cual, está guay. Al Umbreon sí que le pega, pero tampoco le hace prácticamente nada. Y vámonos con Bola Sombra. Que, guau, la aguanta a duras penas. Le bajamos ahí la defensa especial. Y de otra Bola Sombra, ¿vale? Bueno, le pega con Carantoña al Umbreon, que es súper efectivo. Y ahora sí, de otra Bola Sombra, ese Colagrito está ahí. Como veis, vale, este es, bueno, es Jigglypuff. Pero en una forma, por así decirlo, como antigua, como primigenia, ¿no? Podría decirse. Pero, pero, ¿qué pasa en este sitio? Menudo susto me ha dado. Si que era agresivo para ser un Jigglypuff, ¿no? Ja, ja. Del susto he perdido 10 años de vida, por lo menos. Entremos antes de que venga algo más. Vale. Bien, bien, bien. Pues vamos a entrar, por supuesto. Y vamos a, obviamente, descansar en la cama. Y guardamos la partida, ¿vale? Esto es calcada la otra, ¿no? Este sitio parece seguro. No tiene pinta de que se vaya a acercar ningún Pokémon salvaje. ¿Soy yo o algo les pasa a los Pokémon del área cero? No parecen normales. Sí, me estaba preguntando lo mismo. ¿Puede que se trate de estos de aquí? ¿Eh? ¿De dónde has sacado eso? Los monstruos del área cero. El área cero estaba poblada por criaturas de aspecto muy peculiar. Conforme descendíamos, la duda se acrecentaba en nuestro interior de si aquellos feroces y enormes seres eran o no Pokémon. Una de esas bestias hirió gravemente a un miembro de la brigada, por lo que nos vimos obligados a retroceder. Los monstruos del área cero. Uno de mis compañeros tuvo la gran suerte de tomar esta fotografía fortuita. A pesar de las similitudes con el Pokémon Donphan, el tamaño del cuerpo y la forma de su lomo no concuerdan, lo cual me hace pensar que se trata de otra especie distinta. ¿Qué par de colmillos tan largos y majestuosos? ¿Los monstruos del área cero? ¿Entonces no son Pokémon? Pues no tengo ni idea. Sí, sí que son. ¿Tú qué crees que son, Fervolution? A ver, bueno, realmente no son Pokémon normales, ¿vale? Como tal. Pero sí. ¿En serio? Bueno, la verdad es que tienen un aspecto muy distinto a los Pokémon que conocemos y en la Pokédex no hay datos registrados sobre ellos. Supongo que ha llegado la hora de daros una explicación. ¿Profesora? Algunos seres vivos que habitan actualmente en el área cero son Pokémon del pasado venidos de una época muy remota. ¿Pokémon del pasado? ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Venga ya, eso es imposible. El laboratorio cero donde me oye ahora está equipado con una máquina del tiempo. Con ella es posible traer al presente a los Pokémon de una época pasada. ¿Me estás diciendo que la investigación a la que has dedicado toda tu vida ha dado sus frutos? Así es, aunque a cambio tuve que pagar un gran precio. ¿Qué? Espera, espera. ¿Entonces es posible viajar al pasado con esta máquina? En teoría sería posible, sí. Aunque ahora un objeto con una masa similar a la de un cuerpo humano sería un viaje sin retorno. Uf, paso. Dime, ma... Le voy a llamar mamá, eh. Bueno, ¿por qué no se ha hecho venir al área cero? ¿Damián, yo? Esto es algo de lo que me gustaría hablar cara a cara, ser posible. Será más fácil explicarlo todo si lo veis por vosotros mismos. Adelante, Ferevoluten. Utiliza el panel central para desactivar el mecanismo de cierre. Pues venga. Vamos a desactivar el segundo mecanismo. Hay un total de cuatro. Desactivar el mecanismo de cierre del laboratorio cero, sí. Clic. Mecanismo de cierre desactivado. Dos de los cuatro cierres siguen activos. Perfecto. Haced lo mismo en las demás unidades de observación. Cuento con vosotros. Ferevoluten. Este es el libro que ella me pidió que trajese. Seguro que está relacionado con todo lo que está pasando en el foso de Paldea. A mí no me hace mucho caso. Parece que más bien tiene toda su fe puesta en ti. Por eso creo que será mejor que lo lleves tú. No se entrega el libro Escarlata. Vale. Lo metemos en emoción. Objetos clave. Libro Escarlata. Diario de exploración en el que el autor, Eriad, narra sus incursiones en el foso de Paldea. Tiene escrito Alvora con una letra descuidada. Alvora es la profesora. Todos contamos contigo. ¿Me pasas a mí el marrón? Vaya. Vale. Pues vamos a guardar gente aquí en la cama. Aunque realmente no hemos gastado prácticamente nada. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Ya que vamos a llegar al cupo de los 40 minutazos. ¿Vale? Sé que había dicho al principio del vídeo. Que bueno. Pues que lo iba a hacer todo del tirón. Todo en un vídeo. Pero al final me va a quedar muy largo. Y prefiero separarlo. Ya que totalmente. Realmente a vosotros os da un poco igual. ¿No? Porque lo vais a tener también en el próximo vídeo. Así que gente. Corto por aquí. ¿Vale? 40 minutitos casi justos. Ahora mismo. Ahora. Y nada. Espero que os haya gustado. Me está gustando esto del área cero bastante. Veremos a ver el desencadenante. Lo de la fosa cero. Y demás. La fosa de paldea. Que viene en Pokémon Primigenio. O Antiguo. ¿No? De otra época. A la actualidad. Así que ya veremos qué es lo que ocurre. Si os ha gustado. Ya sabéis. Manita arriba. Pulgar. Que os agradezco un montón. Y no cuesta nada. Comentarme qué os ha parecido. Cualquier cosilla. Quejas. Sugerencias. Reclamaciones. Todo lo que queráis. Y no olvidéis de suscribiros. De activar la campanita. Y de vernos en el siguiente vídeo. Chao.